El Instituto Queretano de la Cultura y las Artes presenta Creadores sin pausa Catálogo multimedia de artistas queretanos Un retrato hablado de nuestros valores culturales La maestra Guillermina Nicolasa Bravo Canales Nació el 13 de noviembre de 1920 en Chacaltianguis, Veracruz En 1936 ingresa a la Escuela de Danza de la SEP Que dirigían Nelly y Gloria Campovello Tomó clases en el estudio de Estrella Morales Donde conoció a Valdin von Fankestenbrock Bailarina y coreógrafa norteamericana A quien se le unió para crear el Ballet de Bellas Artes Grupo que inicia la danza moderna en México En 1948 funda el Ballet Nacional de México Junto con Josefina Lavalle y otros bailarines Entidad independiente que se constituyó En el máximo centro de enseñanza de danza moderna Y danza contemporánea de México Y la más avanzada compañía de su tipo en América Latina Guillermina Bravo renovó los objetivos didácticos, técnicos y estéticos del Ballet Nacional Del cual surgieron destacados e importantes bailarines y coreógrafos mexicanos A partir de 1960 Guillermina Bravo estableció contacto con la Escuela de Marta Graham en Nueva York E introdujo en México dicha técnica para la formación de bailarines En 1991 se traslada la sede de Ballet Nacional a la ciudad de Querétaro Donde funda el Centro Nacional de Danza Contemporánea Que se integra por el Colegio Nacional de Danza Contemporánea Y el Ballet Nacional de México Crea la licenciatura en Danza Contemporánea Ofrecida por el Colegio Y avalada por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Querétaro Con cinco diferentes especialidades Ejecución, docencia, coreografía, producción escénica e investigación El Instituto Querétaro de la Cultura y las Artes presentó Creadores sin Pausa Catálogo multimedia de artistas queretanos Un retrato hablado de nuestros valores culturales Catálogo multimedia de artistas queretanos